Allí en la mesa del rincón, compadre, fue hasta la noche pidiendo. Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le llamo a ella. Alguien quisiera que le cuente, que no sufrió, que me ha hecho un gran favor, no quiero. Seguro estoy que se me ha dicho, pensando que no quiero. Más de campeón era el amor, y ahora que perdí, no debes saberlo. Más de campeón era el amor, y en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me vean llorar. Más de campeón era el amor, y en la mesa del rincón. Allí en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había gloriado. Por el contrario me vuelve De aquellas que no ves Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una niña se enciende la boca Cuando dijo adiós De aquellas que imaginé Llegar a enamorarme Que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no romperme Que no me crea llorar ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina